Para mí lo peor es reconocer que lo perdoné muchísimas veces, que estuve tres años en esa situación. Me da mucha vergüenza. Habitaciones donde el público se topa con voces reales de las víctimas, con sus objetos personales y sentencias judiciales incomprensibles. El encuentro frente al espejo con las fotografías de mujeres asesinadas. En Macho Man no hay actores. Todo es real. Mis padres viven a 400 kilómetros de distancia. Y yo decía, si yo le denuncio, me va a matar. Va a venir un día con un cuchillo y me va a matar. Es una instalación visual, auditiva y emocional que hiere. Una toma de conciencia contra el machismo y una experiencia transformadora. En el primer grupo que entró, una mujer de unos 70, 75 años se me acercó y me cogió y me dijo, a mí me habían violado cuando tenía 12 años. Y no lo había contado. Me acuerdo haciendo un zumo de naranja una mañana y me empujó porque estaba haciendo mal el zumo de naranja. ¿Cómo se puede hacer mal un zumo de naranja? Teatro comprometido que obliga al espectador a cuestionarse su falta de conciencia. Nuestra inactividad delante de pequeños hechos. No es parar al asesino y agarrarlo de los brazos. Es según qué comentarios oigamos, no permitirlos. Dejamos la sala con la convicción de que la sociedad juzga el machismo con demasiada indulgencia.